Diablos, ¿dónde están mis zapatos? Necesito irme pronto, tráeme mis zapatos. Demonios, mi cabello aún sigue enredado. Chicas, ¿qué opinan? ¿Los clips coloridos se verán bien con mi vestido blanco o no? Chicas, ¿por qué tal tu escándalo? Estaremos listas a tiempo. ¿A tiempo? ¡Ya estamos tarde! No puedo creer que digas eso. ¿Ahora es en serio? Hola, chicas. ¿Pueden prestarnos un lápiz labial? Dejamos el maquillaje en casa. ¿No se supone que tomaron un taxi ayer? ¡Qué diablos, Diana! El taxista no quería conducir tan lejos. Aquí tienen, chicas. Tomen esta rímel y el lápiz labial y váyanse. Gracias, Diana. Hemos hecho la cama y hemos sacado la basura. Todo está limpio. Gracias. ¿Saben qué, chicas? Hoy es un día mágico. Ni siquiera Diana y Lialia me harán enojar. Yo estoy muy emocionada por mi baile con Timmy. No puedo creer que esto esté pasando realmente. Chicas, yo ni siquiera quiero alistarme. Chicas, ayúdenme a alcanzar mi vestido. Ya quiero ponérmelo. Vestidos. ¡Qué bonitos son! Espera, Diana. Tenías un vestido diferente. Sí, Lialia, pero lo cambié cuando Diana dormía. Me gustó más este. Es bonito. Vamos, vamos. Vamos aquí. Demonios, chicas. No sé. Creo que ya no me gusta tanto este vestido. Se ve ajustado. Diana, es bonito. ¿Seguras? Sí. Bien, no hay forma de volver. Elegí este vestido y voy a usarlo. Diana, espera. ¿Ese no es el vestido que le diste a Diana ayer? ¿De verdad? ¿Ella en serio lo ha devuelto? Bueno, quizás prefirió ir a la fiesta de Año Nuevo desnuda. Así que, chicas, conquistemos chicos con nuestros vestidos. ¡Sí! ¡Vamos! Y, Lialia, estás preciosa. Gracias. Tú te ves radiante. Creo que nos vemos mejor que las chicas de la otra habitación. ¿Qué opinas? ¿Sabes qué, Diana? Toda la escuela se sorprenderá cuando nos vean. Es hora de irse. Sí. ¡Wow! Diana, espera. ¿Ese es mi vestido? Diana, está loca. Tomó uno de tus vestidos. Sí, Diana, era tuyo, pero ahora es mío. Se me ve mejor a mí, ¿verdad? ¿Sabes qué, Diana? Tienes suerte de que estoy de buen humor y no dejaré que me estropees el día. De otra forma, irías desnuda a la fiesta. Ni siquiera intentes hacer algo tonto en la fiesta. Ya veremos. ¡Demonios! Mi cara está tan hinchada. Esto me ayudará. Y esto también. Oye, Molly, ¿puedes hacerlo más rápido? Ay, estoy pensando en la cara de Lima cuando vea lo bonita que estoy. Yo estoy pensando en la cara de Kevin cuando me vea sin maquillaje. Shusha, estoy tan nerviosa y preocupada. Julie, no te preocupes. Tienes un vestido increíble. Te verás impresionante. ¿Eso crees, Shusha? Rayos, espero que me quede bien. Yo espero que mi Patrick no se enfade porque mi vestido es demasiado corto. Mi vestido es tan lindo. Hoy estaré como Cenicienta. Yo me veré como una hada madrina. Todos se sorprenderán. Cien por ciento, amiga. Bien, Julie. Ojalá y seamos las chicas más bonitas de la fiesta. Shusha, seremos las más bonitas. Bien, vámonos. ¡Wow! Sonia, te ves tan hermosa. Tú te ves más hermosa. Entonces, ¿vamos a la escuela? Sí. Nuestros vestidos son tan bonitos. Pero nuestro pelo todavía está mojado. Todavía está mojado. Chicos, sean todos bienvenidos a la fiesta de Año Nuevo. ¡Wow! ¿Están listos para conquistar a las chicas? ¡No! Entiendo. Una fiesta sin chicas no es una fiesta. Por eso, demos la bienvenida a las chicas de la escuela. Las primeras chicas en llegar son hermosas. Primero van Karina y Molly. ¡Wow! 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 Sí, somos las más geniales de esta escuela. Molly se ve tan hermosa. Mira qué hermosa se ve Karina. Muy bien, novios. Aquí están sus damas. Vamos a saludar a las próximas chicas perdedoras. Molly, te ves hermosa. Te ves genial esta noche. Hola, chicos. Tratamos de vestirnos bien. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Oh, por Dios. Julie se ve tan hermosa. Julie, te ves increíble. En serio. Shusha parece caramelo. Chicos, tomen a sus chicas mientras le damos la bienvenida a las porristas ranas. Somos las más hermosas porque somos las animadoras ranas. Aunque estemos solteras, el año que viene tendremos una cita. Bien preciosa. Muy preciosa. Demonios y las chicas, espero que no se haya olvidado. Me gusta mucho, Sonia. La haré mi novia esta noche. Casi todas las chicas están aquí, pero estamos esperando a las más lindas e inteligentes de la escuela. ¡Las porristas conejitas! Saluden a las estrellas de esta escuela. ¡Porristas conejitas! Chicas, se ven increíbles. Son las reinas de la escuela. Estamos mejor. Somos más hermosas que ellas. Por supuesto. Solo mira sus vestidos tan feos. Timon, no miras a Diana hoy, ¿verdad? Oli, hoy solo te miraré a ti. ¡Conejitas! ¿Cómo me veo, Michael? Hermosa. Oye, qué guapa está. Gracias, Timmy. Te ves bonita hoy. Gracias, Max. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Cierto que él no vendrá. Aquí tenemos a las personas más hermosas de la escuela, pero tenemos dos corazones solitarios. Bernardo y Nastia. Gracias, maestro Mike, pero no estaré en pareja con Bernardo. Será mejor que esté sola. Te lo pierdes. Bueno, hay que disfrutar la fiesta esta noche, chicos. ¡A divertirse! ¿Fiestas sin nosotras nos extrañaban? Demonios, realmente las olvidamos. ¿Quién las necesita? Pueden arruinar esta celebración. Ese vestido lo conozco. Michael, solo ignórala. Nos olvidamos de dos chicas aquí. Pero ahora están todos. ¡A divertirse! Lástima que se olvidó de nosotras, maestro Mike. Muy mal. Dima, ¿sabes lo que deseo para el año nuevo? ¿Qué cosa? Estar juntos por siempre. ¡Qué genial! ¿Qué deseo pediste? No hice ninguno. Patrick, me veo bonita hoy. Eres la chica más hermosa de hoy, Shusha. Patrick, qué dulce. Gracias. Diana, estoy tan feliz. No, pa, también yo. Oigan, chicos, ustedes son los mejores estudiantes de la escuela. ¡Salud por eso! Lialia, creo que nadie en esta fiesta nos pedirá que bailemos. No esperemos. Bailemos juntas tú y yo. Bueno. No entiendo. Somos las más hermosas hoy y nadie nos ha pedido que bailemos. Porque todos tienen novias y estamos solteras. Bailemos juntas. Bien. ¿Por qué me miras así? Solo estoy mirando. No bailaré contigo, Nastia. Prefiero quedarme solo. ¿A quién le importa? Sonia, ¿bailarías conmigo? No, está bailando conmigo. Lo siento, Blondie, pero quiero bailar con un chico. Facilonga. Michael, me está dando calor. Vayamos por una limonada. Bien. Espera un segundo. Oye, ¿a dónde vas? Volveré. Y Ana, brindaremos porque estaremos juntos para siempre. Claro. Y Ana, ¿tienes un minuto? Sí. No, pa, ¿de qué quieres hablar? Esto es muy importante. Michael, vengo ahora. No por mucho tiempo, Diana. Maestro Mike, gracias por la fiesta. Suave, Michael. No, pa, ¿qué quieres? Estaba hablando con Michael por si no lo notaste. Entiendo, pero esto es una emergencia. ¿Tienes chicle? Sí, sí. Sabes, me besaré con ti mío y necesito aliento fresco porque comí un poco de ensalada, ¿entiendes? Sí, entiendo eso. Buena suerte. Aquí tienes. Gracias, tiana. Nastia, ¿por qué no festejas? ¿Por qué iba a hacerlo? Estoy sola. Ahí se fue. Ni siquiera pensé que iba a estar sola en una fiesta de Año Nuevo. Nastia, ¿por qué estás tan preocupada? Esta es la fiesta de Año Nuevo. Necesitas salir de fiesta y divertirte. Podrás ver a Ice luego. Eso será después de Año Nuevo, pero ahora estoy sola. Nastia, ven ahora mismo a la fiesta de baile y vamos a divertirnos ahora, ¿está bien? Nastia, lo siento, te quitaré a ti en un segundo. Nastia, no lo diré de nuevo, ¡anímate! Bernardo, ¿a dónde vamos? Hace calor, tomemos aire fresco y hablemos. Vamos. ¿A dónde crees que la llevas? Creo que estoy perdiendo a mi amiga. Dima, estoy cansada. Molly, estás en la fiesta, hay que bailar. Deja que mis piernas descansen y continuaremos. Diana podría haber bailado toda la noche. Dima, no me comparres con Diana. ¿Sabes qué, Diana? Estoy cansada de que no me pidan bailar. Nos vemos. Oye, ¿a dónde vas? Julie, ¿puedo bailar con tu novio? No, Lialia. Julie, es una fiesta, tienes que compartir. ¡Pajarito! Karina, ¿hasta qué hora bailaremos? ¡Hasta el amanecer! Yo también quiero bailar con un hombre. Kevin, bailaré contigo, ven. ¡Oye, Kevin! Karina, yo te quiero a ti. Él te ama. Esto es solo un baile. Ya te lo devuelvo. ¡La odio! ¡Kevin, solo un baile! ¿Por qué salimos de la fiesta? Cierto, Diana. ¿Qué hacemos aquí? Chicos, quiero que nos hagamos promesas el uno al otro. ¿Qué? ¿No las dejaremos, chicas, si quieren saber? No, chicos, no hablo de eso. Quiero que nuestro grupo esté junto el año que viene, que seamos más unidos de lo que ya somos ahora y que podamos cumplir nuestros sueños y nunca separarnos. Yo quiero que ustedes prometan que el próximo año nos romperán con nosotros. ¡Lo prometemos! ¿Ustedes lo prometen? Te lo prometo, Diana. No será ningún problema. Quiero que no, pa. Me prometa que saldrá conmigo al cine al menos unas veces. No, pa. Me alegra que hayas hablado con mi padre, pero sabes que no me deja salir tan tarde. ¿Nastia? ¿Qué? ¿Qué, Nastia? Este baile se acabó para mí. Me voy a casa. Nastia, ¿por qué estás tan triste toda la noche? ¿Es en serio, chicas? Me dejaron ahí sola. Estoy sola y ustedes me dejaron. ¿No es que somos un equipo? Ups, las chicas están en problemas. ¿Dónde estáis? ¿Por qué no está con ella? Nastia, por supuesto que estás con nosotros. Ya, quítate la chaqueta y siéntate con nosotros. Por cierto, nos estamos haciendo promesas. ¿Qué promesas? Que nuestro equipo siempre estará junto y nunca se separará. Bueno, Bernardo, ¿qué querías decirme? Sonia, para ser honesto, me gustas mucho. ¿De verdad? A mí también me gustas. Bueno, estoy soltero, tú estás soltera. ¿Y si intentamos algo? ¿En serio? ¿Crees que esto podría funcionar? Eso creo. Seremos una buena pareja. Bernardo, yo... Aquí estás, Sonia. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste? Dejaste a tu amiga sola en una fiesta. Blondie, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué los amigos siempre se meten en relaciones? Y porque algunos novios tienen derecho a llevarse a las mejores amigas. ¿Por qué? Blondie, por favor, déjanos en paz. Hoy es un día maravilloso. Hablaremos de eso más tarde. No será más tarde. Ya no eres mi amiga. Blondie. Créeme, se le pasará. ¿Crees que podemos estar juntos? No sé. Tengo que pensarlo. Sonia será mía y Blondie nos interpondrá entre nosotros. ¿Está bien? Sí, Nopa, está bien. Diablo, Diana, estoy tan nerviosa. ¿Debería acercarme a él y besarlo? Sí, sí. Están juntos, Nopa. Besar será parte de sus vidas. De acuerdo, de acuerdo. Iré a besarlo. Nopa, deja de temblar y dime, ¿están saliendo o no? Sí, salimos. Está bien, Nopa, entonces ve y bésalo. ¿Pero ahora mismo? Sí, Nopa, ya mismo. Qué fiesta tan genial hoy. Encontraré a mi Michael. ¡Michael! Diana. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Diana? No nos gustan estos vestidos. Son demasiado pesados. Nos diste vestidos demasiado pesados para sudar y no poder bailar toda la noche. Chicas, siempre tienen que quejarse de algo. ¿Por qué siempre son tan molestas? Ayer todo estaba bien. No, Diana, espera. Quítate el vestido. Chicas, ¿acaso están locas? Sí, Diana, usaré el tuyo y tú usarás el mío. Chicas, no. Sí, te pondrás el mío. Vamos, pasa. Max, ¿viste a Diana? No, Mari, hueles muy bien. Lo sé. Dima, ¿viste a Diana? Escucha, Michael, no la veo últimamente. Ya tengo novia. Diablo. Blondie, Blondie, por favor, no te enfades conmigo. Suéltame. ¿No lo ves? Estoy bailando. Ve a hablar con tu novio. Ten, Patrick. ¿Saben qué, chicos? Pronto tendré 17 años. ¿Y saben qué he decidido? Le diré a mi madre que quiero mudarme fuera de casa. Kevin, ¿oyes lo fuerte que Shusha habla de mudarse? No me entiendo. Está hablando lo mismo del año pasado. Chicos, ¿puedo quedarme aquí? No quiero oír las mentiras de Shusha. Chicos, ¿vieron a Diana? No, no la hemos visto. Creo que está con Nopa en el baño del café. Qué bueno que esté con Nopa. Gracias. Oye, Nopa, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, ¿qué te parece? O sea, no tengo idea. Quiero besarte ahora. Está bien. Espera, ¿comiste cebolla? Sabes que soy alérgico a las cebollas. Ups, ¿así que no nos besaremos? Ay, claro que no. Sabes que si quieres salir conmigo, debes dejar de comer cebollas. Entiendo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Chicas, no les daré mi vestido. Así que sí, Diana. No, Diana, nos darás ese vestido. Quiero bailar. Entiendes que todo el mundo nos evita porque nuestros vestidos son demasiado pesados. Chicas, déjenme en paz. En primer lugar, ese es mi vestido. En segundo lugar, quiero ir al baile. Buscaré a Michael. Adiós. Si eso quieres, Diana, tendremos que pasar la fiesta en el baño. Sí, las tres. Y tú, Michael, tendrá que bailar con alguien más. Demonios, chicas. ¿Qué les pasa? ¿Saben lo que voy a desear para este año nuevo? Que ustedes dos se vuelvan más amables. Y nuestro deseo es pasar la fiesta de año nuevo contigo. En el baño. Chicas, no dejaré que se salgan con la suya. No lo haré. Diana. 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 Diana, ¿estás aquí? Diana. No, chicas, no me callaré. Michael, estoy aquí con Diana y Lialia en el baño. Diana, cállate. Michael, no debería saber que estamos aquí juntas. Ya dije que no, chicas. Michael, toma la llave y abre la puerta porque Lialia y Diana no me dejan ir. Eso es un error. Cariño, ya casi llego. Diana. Michael. Michael, estábamos hablando. Sí, solo estábamos hablando. ¿Sabes qué, Michael? Querían robarme mi vestido. Gracias, Michael. De nada. Chicas, ojalá no hubieran venido a esta fiesta. Michael, cálmate. Vamos a la fiesta. Vamos. Bueno, ¿a quién le importan los vestidos? Vamos a bailar. Vámonos, Diana. Michael, eres mi héroe. Chicos, Michael y yo queremos desearles feliz año nuevo. Den like, suscríbanse al canal, activen la campanita y esperen más videos geniales. Feliz año nuevo a todos y adiós, chicos. Vamos a la fiesta. Vamos. 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 ¡Suscríbete!